Top 6. Kylie Jenner es la multimillonaria más joven por segundo año consecutivo. Mis amigas, mis amigos, la empresaria y celebridad Kylie Jenner de 22 años mantiene su título como la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Así fue nombrada por segundo año consecutivo en la revista Forbes. Recordemos que en el 2019 la menor de las Kardashian apareció por primera vez en la lista de los 10 multimillonarios menores de 30 años que figuran en la lista anual de la revista. Con solo 21 años en ese entonces, Kylie consiguió que su fortuna ascienda a más de mil millones de dólares gracias a la compañía que fundó Kylie Cosmetics. De esta forma superó el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram, quien obtuvo una fortuna de más de mil millones de dólares a los 23 años de edad. Muchos detractores cuestionaron que Kylie Jenner haya hecho por sí misma su fortuna, ya que mucho antes de que ella fundara su empresa, su familia Kardashian-Jenner llegó a la fama. Sus populares hermanas comenzaban a apoderarse de la televisión y de las redes sociales cuando Kylie aún era una niña. Forbes señaló que a pesar de la gran ayuda de su famosa familia, Kylie no heredó su negocio, sino que ella lo construyó desde cero y tuvo un importante impulso debido a que posee una poderosa base de millones de seguidores en redes sociales. Según la prestigiosa revista, la celebridad de 22 años es una de los 10 multimillonarios en el mundo menores de 30 años. Cuando la estrella de las redes sociales apareció por primera vez en la clasificación de multimillonarios de Forbes, comentó, no esperaba nada, no preveía el futuro, pero el reconocimiento se siente realmente bien. Esa es una buena palmada en la espalda. Kylie Jenner lanzó en el 2015 su marca Kylie Cosmetics. En noviembre de 2019, vendió el 51% de su empresa al conglomerado de belleza Coty, que posee otras marcas de belleza como CoverGirl, Rimmel y Claydol. Gracias a este movimiento, la empresaria planea que su marca de belleza se extienda a nivel mundial, ya que dijo, Estoy emocionada de asociarme con Coty para continuar llegando a más fanáticos de Kylie Cosmetics y Kylie Skin en todo el mundo, explicó la joven y exitosa empresaria en un comunicado. Espero continuar con la creatividad y el ingenio para cada colección que los consumidores esperan y comprometerme con mis fanáticos en las redes sociales. Por su parte, Kris Jenner, la madre de la celebridad, comentó al respecto, Este es su bebé y este es su sueño, construir este imperio de belleza y entrar en muchas categorías que ni siquiera ha arañado la superficie. Ella espera trabajar con Coty para desarrollar más categorías y entrar en otras áreas del negocio de la belleza. Y bien, ¿qué te parece el título que Kylie Jenner conquistó por segundo año consecutivo? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video, a Islín Derbez en tristeza fans al compartir esta noticia. Jeffrey Acevedo, Loira Moore, Carla Cruz Hernández, Fernando Bárcena Ramírez, Angui Mejía, el parce del Free Fire. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.